Muy bien, hablemos de bienes raíces. En el día de hoy te traje tres pasos a seguir, tres pasos básicos. Hay muchos pasos, pero en el día de hoy te voy a hablar de los tres más importantes que tú, como inversionista inmobiliario, tienes que tomar en cuenta a la hora de comprar un apartamento aquí en República Dominicana. Como muchos de ustedes, muchos, son dominicanos ausentes y residen en el exterior, hay una proliferación bien grande de proyectos aquí en República Dominicana. Y hay demasiadas opciones. Y como hay demasiadas opciones, hay una tendencia de comprar apartamentos por Internet, por WhatsApp, por Instagram, por Facebook. Te salen 300 promociones al día y todos esos proyectos, con unas fotos muy bonitas, y todos esos proyectos tienen una excelente ubicación y tienen características similares. Tú sabes, eso es muy normal hoy día en las redes sociales. Pero, cuando tú vayas a comprar, cuando tú vayas a transferir dinero, cuando tú vayas a pagar, a invertir, ese dinero que tan duro te ganas trabajando, porque no importa en qué parte del mundo tú vivas, me imagino que tienes que trabajar duro por tu dinero. Pero, entonces, a la hora de comprar un apartamento aquí en República Dominicana, en Quisqueya la Bella, en tu país, es importante que tomes este factor en cuenta. Y que no compres, oye bien, que no compres, no hagas una separación, sin tan siquiera verificar la ubicación. Pero cuando me quiero, cuando me refiero a la ubicación, yo me refiero a la ubicación exacta, oye bien, exacta. Si tú no puedes venir, antes de invertir miles de dólares, coger un pasaje y venir, e ir a ver físicamente, poner tus pies en la ubicación, mirar el entorno del proyecto, pues envía a una persona, tienes que enviar a una persona de confianza tuya, que vaya a ver la ubicación exacta del proyecto. ¿Para qué? Para que no compres algo, o no compres una sorpresa. Que te digan que está ubicado en un lugar, y realmente compres otra cosa. Eso es muy importante, porque en bienes raíces, en bienes raíces, si no tienes el conocimiento, déjame decírtelo, el factor más importante, el más importante de todos, es la ubicación. Porque la ubicación, de la ubicación del proyecto, emana todo lo demás. Como consecuencia, este es el factor más importante que tienes que tomar en cuenta. Y desafortunadamente, desafortunadamente, muchas personas violan, pasan por alto el verificar la ubicación del proyecto donde van a comprar y compran, basándose en un brochure o en la información que le da a cualquier persona. Entonces, verifica la ubicación exacta del proyecto. Vamos al segundo punto. Proyectos anteriores. Bien, ¿qué te quiero decir con esto? Cuando vayas a comprar un proyecto en un proyecto inmobiliario, ese proyecto inmobiliario, obviamente, tiene que ser desarrollado por una empresa constructora. Y tú tienes que saber cómo ha construido la empresa constructora anteriormente. Porque me imagino que tú quieras comprar en un proyecto que tenga buenas terminaciones, que tenga buena calidad. Pero una mata de aguacate no da mangos. Entonces, si tú compras en una constructora que sus proyectos anteriores sean un desastre, un adefesio arquitectónico con filtraciones, con 20 problemas, ¿qué te hace pensar a ti que en el que tú vas a comprar en el proyecto número 21, después de haber hecho 20 proyectos que no sirven, en el proyecto 21, casualmente, en el que tú vas a comprar, va a ser un espectáculo? Te digo yo que eso no funciona así. Entonces, proyectos anteriores. Tienes que chequear las terminaciones. Oye bien, terminaciones de los proyectos anteriores, de las torres que han hecho, residenciales. ¿Por qué? Porque al tú saber la orientación, la estructura de esa empresa, lo que ha hecho con anterioridad, te va a dar una mejor idea de lo que van a hacer. Te repito, una mata de aguacate no da mangos. Entonces, si la constructora ha hecho malos proyectos, lo más probable es que en el que tú vas a comprar ahora tampoco sirva. Y vamos al tercer punto. Estructura financiera, sumamente importante. Esto es un poquito más ya profundo y hay que tener conocimiento. Pero te lo paso por alto, porque nunca debes comprar sin primero tener una buena asesoría. Me puedes contactar para eso. Pero déjame hablarte de esto, estructura financiera. Hay muchas empresas constructoras que compran un solar, diseñan un proyecto inmobiliario y salen a la venta. Pero cuando tú, como inversionista, vayas a comprar, tienes que asegurarte, oye bien, que esa empresa constructora tenga una buena estructura financiera. Por ejemplo, si está respaldada por un banco, si hay un banco que está dispuesto a ofrecer financiamiento a ese proyecto. ¿Por qué? Porque el dinero, ese capital, esa liquidez, es sumamente importante para que el proyecto suba. Porque cuando los proyectos están parados, cuando tú vas a un proyecto inmobiliario, una estructura concreta, parada, es porque no hay líquido, no hay efectivo. No hay otra forma, porque si tú tienes dinero, como desarrollador, tu proyecto avanza. Si no tienes dinero, tu proyecto se para. Entonces, tú tienes que asegurarte que esa empresa, preguntar si hay un banco que está respaldando a esa empresa. Porque los bancos, para dar un préstamo inmobiliario, un préstamo, un proyecto, verifican toda la estructura de la empresa constructora. Entonces, si la empresa constructora no tiene financiamiento bancario, lo más probable es que no tenga buena estructura y buen balance interno. Y como consecuencia, tienes que tener cuidado al comprar. En empresas que no tengan financiamiento bancario. Las hay. Hay que decir que toda excepción, toda regla tiene su excepción. No te digo que no hay empresas, yo las conozco, que no se manejan con financiamiento bancario. Y realmente son buenas, pero no todas. Pero la excepción, la excepción no cancela la regla. Entonces, tienes que preguntar. Esto es un buen filtro para ti. El segundo pregunta si hay algún fideicomiso que esté respaldando el desarrollo. Porque el fideicomiso es una entidad intermediaria, es un administrador entre el proyecto y el comprador. No necesariamente el proyecto tiene que tener fideicomiso, porque si tiene una buena estructura financiera, no hay necesidad de fideicomiso. Pero te ayuda mucho el preguntar si tiene fideicomiso. Esos son filtros, dos filtros básicos que te estoy dando para que aprendas. Y hagas una inversión que esté estructurada. Porque no porque la empresa constructora tenga ocho proyectos, o cinco proyectos, o tres proyectos abiertos en construcción, quiere decir que está sólida. Puede que sí, pero no necesariamente. Puede ser que mientras más proyectos, más responsabilidad financiera tengan y más fácil pueda colapsar. Entonces, si la empresa tiene una buena estructura financiera y digamos que tiene cinco proyectos abiertos, pues los cinco deben ir subiendo. Pero si la empresa tiene cinco proyectos abiertos y uno solo va subiendo, y cuatro en el hoyo, o cuatro medias parados, o sea, ahí que hay. Hay problemas. Entonces tienes que verificar eso antes de invertir. No vaya a ser que metas tu dinero en un proyecto inmobiliario que empiece hoy y termine en diez años. Ya tu dinero se ha perdido tu rentabilidad porque duró mucho tiempo en terminarse. Entonces, ten mucho cuidado. Muy bien. Para resumirte, como todos los videos, tres pasos básicos a seguir a la hora de comprar aquí en República Dominicana un inmueble. El primero es verificar la ubicación exacta del apartamento. Tienes que ir físicamente a la ubicación exacta o enviar a una persona de confianza que verifique la ubicación exacta para que te asegures que la ubicación que te están vendiendo es la misma que tú estás comprando, ya que ese es el factor más importante para que un proyecto inmobiliario sea exitoso. El segundo, proyectos anteriores. Asegúrate que la empresa desarrolladora a la cual estás comprando haya desarrollado proyectos con buenas terminaciones. Porque si los proyectos anteriores no tienen buenas terminaciones, el 99.9% de las probabilidades del que tú vas a comprar que en el que tú vas a comprar tampoco las tenga. Y por último, estructura financiera de la empresa constructora. Asegúrate que la empresa constructora está respaldada por un banco, por un fideicomiso y si no tiene ninguna de estas dos, asegúrate que es una empresa que está sólida, observa los proyectos de ellos y mira a ver si están subiendo de manera paralela o si está subiendo bien el proyecto para que te asegures que la empresa tenga una buena estructura financiera y no pierdas tu dinero. Así que ya sabes, Levi García por aquí, inversionista y consultor inmobiliario y me puedes contactar para que a través de mi asesoría compres un inmueble aquí en República Dominicana.